Hola, mi nombre es Fraile, joven Ernesto Pérez, te vengo a... Uy, una llave AMG... A ver... ¿Qué tenemos por allá? La nueva Mercedes AMG GLA35 Bueno, y aquí está la nueva Mercedes AMG GLA35 y solo la van a ver por ahora aquí en Pitstop, así que vamos a conocerla Hey, hey, amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y ya les dije que tenemos la GLA35 y bueno... Antes de hablar de la parte estética, miremos lo más importante en una AMG y es el tema del motor Aunque en este caso no tenemos un motor firmado por nadie, este es un motor, se podría decir, que de producción Tenemos 2 litros, 4 cilindros, un turbo, que véanlo, aquí está, que genera 302 caballos de fuerza y 450 Nm de torque Acoplado a una caja automática de 8 velocidades y como lo dice acá, tracción 4MATIC Ya vimos el motor, ya el motor está Miremos ahora la parte estética Lo primero es que tenemos estas luces que son totalmente iguales a las que vemos en la GLA200 Lo que sí cambia es esta parrilla que en este caso es Panamericana En la otra teníamos la parrilla diamantada Y otra cosa es que, bueno, al igual que la GLA200, esta tiene un paquete AMG Pero aquí sí es más funcional Como se pueden dar cuenta, acá tenemos unos pequeños redirigidores de aire, esto le aporta más carga aerodinámica y ayuda a la refrigeración un poco de las llantas y de los frenes Hablando de los rines, tenemos estos rines de 19 pulgadas que son bastante similares a los que tenemos en la GLA200 Un detalle es este labio que tenemos acá que es bastante grueso y esto AMG lo hace con fines aerodinámicos para que el aire fluya de una mejor manera La parte lateral sí es totalmente igual y acá en la parte trasera tenemos varios cambios Lo primero es acá abajo que tenemos este difusor con dos salidas de escape, ya ahorita hablaremos de eso Y acá tenemos logo AMG y GLA35 La parte de las luces y el bumper como tal sí es exactamente igual Ahora, un detalle es que estos escapes, si se pueden dar cuenta, dan hacia el escape real Se podría decir que es el escape real, pero pues debería estar completo Si ya lo hicieron ahí cortado porque no lo hacían completo y bueno, en fin Entrando ahora a hablar del espacio baúl, lo primero es que tenemos la puerta del baúl totalmente eléctrica Con su bandejita respectiva además y el espacio que tenemos acá es de 435 litros Si quitamos el kit de carretera y miramos el doble fondo, tenemos acá el compresor, kit de porra de pinchazos Y el subwoofer, no tenemos llanta de repuesto ni nada por el estilo Acá tenemos estos ganchos, acá tenemos gancho al fondo, tenemos luz LED, aquí otro gancho Para poder anclar cosas Y también, otra cosa interesante, es que este baúl Se puede poner acá a la misma altura para que quede un piso plano Y no uno tenga que subir y estar bajando cosas de una manera más difícil Y como les dije, la puerta es totalmente eléctrica Y bueno, acá ya tenemos por dentro la GLA35 Lo primero y lo que más me gusta es este volante nuevo Que si ustedes se habrán montado en un A35 o en un CLA35, sabrán que no tiene este volante Acá ya tenemos levas bastante grandes que son en aluminio Tenemos la marcación Up y Down en cada una de las levas Y además de esto tenemos acá el selector de modos de manejo y estos botones configurables Vamos a encenderla Y bueno, en el tablero tenemos las dos pantallas que vemos en el A, GLA, GLB, GLA Bueno, en todos los A de Mercedes-Benz Es la misma pantalla, las dos Cada una de 10.25 pulgadas con el NVIDIA X Acá tenemos modo super deportivo por lo que es una AMG Pero en esta no tenemos navegación Un dato para tener ahí en cuenta Las molduras que tenemos acá son esta imitación tipo fibra de carbono Que la verdad se ven muy bien Mucho mejor que el negro piano Y tenemos luz día La luz ambiental en 64 colores Acá a la derecha tenemos el selector de modos de manejo Modo Comfort, Modo Sport, Sport Plus Y tenemos acá hacia arriba el modo individual Y el modo calzada resbaladiza Que aquí es más cuando está lloviendo mucho Y un dato interesante es que este botón Bueno, esta pantallita también es un botón Si lo oprimimos nos va a botar la configuración individual Que esta es la que ajustamos a nuestro gusto Ya otra vez en Comfort Acá a la izquierda Con estos dos botones podemos activar el modo en el que está Ahorita tenemos la suspensión Tiene tres modos Y los AMG Dynamics Tiene el modo Advanced Y el modo Basic Pero Si le damos acá también podemos cambiar estos menús Acá por ejemplo poner la caja Acá no es el modo manual Tener el Auto Start Stop El control de tracción Y acá tenemos lo mismo Ya uno lo configura más como quiere El volante está contramarcado AMG Me gusta mucho Esta parte es microperforada La parte otra si es en cuero liso Y tenemos la marca roja A las 12 en punto Acá tenemos el mismo negro piano Que ya deberían cambiarlo realmente Y acá un dato interesante Es que Como se pueden dar cuenta Acá tenemos atajos para diferentes menús Pero el modo de la navegación sigue ahí Y en este caso no hace nada Más atrás tenemos este descansa brazos Y acá a los lados Si tenemos botones específicos de los AMG Que es por ejemplo Poner la caja de cambios en modo manual Acá para activar o desactivar el control de tracción Y acá a este lado Para agradar la dureza de la suspensión Acá ya lo clásico de un Mercedes-Benz Una guantera bastante amplia Dos puertos USB tipo C Portavasos Otro puerto USB Un cargador inalámbrico para celulares Y por último Una guantera de un tamaño aceptable Que está bien para el tipo de carro que es Ahora vamos ahí atrás A ver qué tal es Y bueno Acá atrás tenemos un espacio La verdad bastante bueno Esta silla está en mi posición de manejo Y tengo más de dos manos de espacio Para cabezas tengo una mano exacta Está bastante bien Detrás de las sillas tenemos redes Para dejar cualquier tipo de objeto Una cosa que no les había mencionado Es que las sillas están tapizadas En alcántara en la parte central Y en cuero ártico en las partes laterales Con stitching rojo por todo lado Además de unos cinturones en color rojo Que para un AMG van a estar bastante bien Un detalle y es que acá en el centro No tenemos descansabrazos Si no tenemos un acceso directo al baúl O si viviéramos en otro país Acá podríamos meter unos esquís perfectamente Pero pues en Colombia No va a ser el caso Si yo me siento acá en esta plaza Voy a estar relativamente cómodo El espaldar es bastante duro Y el túnel de transmisión que tenemos acá También es bastante grande Dato interesante es que tenemos Dos salidas de aire acondicionado Un pequeño espacio para dejar cosas Y un puerto USB tipo C En total tenemos cuatro puertos USB Todos tipo C El techo panorámico está bastante grande Está dividido en dos Me gusta mucho Muy clásico de los Mercedes-Benz Y en las puertas también tenemos El mismo acabado tipo alcántara Con algunos detalles en plásticos Invitando aluminio En general es una camioneta perfecta Para cuatro personas Si ya son cinco El de acá ojalá sea un niño pequeño Y bueno Vamos a la parte del manejo Y si usted compró una de esas Y no tiene ni idea Cómo hacer un Launch Control Vamos a verlo Existen varias formas Lo puede poner en modo Sport Plus Desde acá O si oprimimos acá Se pone el carro en modo individual Hagámoslo ahorita En Sport Plus Lo segundo Es quitarle El control de tracción Acá O el Handling Mode Acá aparece Aquí le damos atrás Freno con el pie izquierdo Acelerador con el pie derecho Acelerador a fondo Y ya soltamos Y así de fácil Se hace un Launch Control En la GLA35 Y prácticamente En cualquier AMG Ahora Para hablarles De este carro Pongámoslo en modo Comfort Vamos relajados Pongámoslo en modo Tras el control de tracción Y Para mí este carro Es necesario Porque ¿Quién quiere Una camioneta Compacta Deportiva? No mucha gente Pero pues AMG La tiene Para las personas Que quieren este carro Igual que Audi Hace con el RS Q3 Igual que BMW Hace con la X2 M35i Que es su competencia directa Los 35 Acá en Colombia Se han caracterizado Porque Eran como Un pasito Hacia lo deportivo Sin llegar a ser Luna AMG De verdad Aunque pues es una AMG Teníamos el volante Igual al de El A200 O al del CL A180 Teníamos las mismas sillas Pero acá la cosa Si cambia Acá tenemos Un volante AMG De verdad Con los modos Que ya les dije Se siente un volante Bastante deportivo Las levas igual Tienen el tamaño Perfecto El tablero Con el modo Super deportivo Tenemos la información Necesaria Si queremos Salir a andar Este carro Ahorita estamos Por el páramo De Huasca Al alto de la cuchilla Y esta camioneta Se goza Es en estos aspectos Lo interesante Es que podemos Ir con nuestra familia Atrás Podemos ir Incluso Con nuestra mascota Con nuestros amigos Con Con las cuatro personas Que más queramos Si queremos experimentar Este tipo De sensaciones La pregunta es Una 35 O una GLA 35 Para mi Y para Colombia La respuesta Va a ser La GLA Porque La GLA Tiene una altura Al piso mayor Son 18-19 centímetros Libres al suelo Que en el A Son menos Son alrededor de 15 Entonces pues Huecos Baches Policías Acostados Y si por X o Y Queremos salir Alguna trocha O algo así La GLA Lo va a hacer Sin ningún problema Ahorita les voy a mostrar Como Y bueno Ahora estamos En la parte Un poco trocha Y lo primero Que nos damos cuenta Es que La suspensión Si es bastante dura Para este tipo De terrenos Realmente Si uno la necesita Sacar a trocha Que sea Exclusivamente Por necesidad Porque por gusto Seguramente No va a ser Ahorita la llevamos En el modo Comfort De suspensión Y pues Vamos subiendo Bien Pero si Vamos bailando Mucho realmente Y si Para Colombia Sería una compra Más sensata Sería una compra Que se pueda disfrutar Más Que si uno quiere Viajar con esta camioneta A donde sea Lo va a poder hacer La tracción 4MATIC Funciona bien Eso si Si uno ya la quiere Llevar a trochar No va a ser la camioneta Para trocha Por sus llantas Por su suspensión Y por sus características Tenemos rindos De 19 pulgadas Que si bien No son muy grandes No van a ser Los mejores Para Para llevarla Fuera del terreno Siguiendo Siguiendo ahora Con la parte Del equipamiento Lo primero es que Tenemos lo que Todo Mercedes Trae a día de hoy Las dos pantallas El techo panorámico Tenemos el videox Obviamente Y también tenemos Asistencia de colisión frontal Con frenado Parqueo autónomo Y el attention assist Que acá es una alerta Que nos muestra Cuando ya llevamos Mucho tiempo manejando Que nos dice Como que Oye Descansa Ya llevas mucho tiempo Ya para Y eso es lo de regla Que tenemos de extra Tenemos control crucero Con limitador de velocidad También tenemos Conexión con Apple CarPlay Que es por cable Es por cable tipo C Pero pues sigue siendo por cable Y una de las cosas Que no me gusta mucho De esa conexión Es que Vean como se ve Acá en la pantalla Que tenemos Este espacio de acá Tenemos este espacio de acá Porque no hace Que se vea completo Se ve algo reducido Y si lo ponemos grande Se va a ver un poco mejor Pero pues Por si está el espacio ¿Por qué no aprovecharlo? Acá Esa es la alerta De colisión Que acabo de evitar Por un ciclista Otra de las cosas Es que tenemos Un modo performance Que este es el modo Que en los carros No AMG Sería como la información De vehículo De motor y demás Donde acá podemos ver Fuerzas G Que llanta está Con la potencia Acá podemos ver Datos del motor En tiempo real Datos de consumo Y por último Dynamic Select Para configurar El modo individual O podemos Elegir que nos Indique Al prenderlo Que modo queremos Esta camioneta Tiene una suspensión AMG Valga la redundancia Porque pues es una AMG Y es una suspensión Que va a ser firme Pero no va a ser Súper incómoda Ahorita estamos acá Por carreteras Modo comfort Sustensión también En comfort Y tenemos un buen Nivel de comodidad Si la ponemos En sport Y uno coge un bache Si se va a sentir Una suspensión Más seca Más firme Pero nada De lo que hay que Preocuparse Las sillas también Son súper cómodas Y tienen buena Sujeción lateral Ya estamos Tomando curvas Algo pronunciadas Y uno se siente Acá Muy seguro La iluminación ambiental De 64 colores De Mercedes Siempre es un espectáculo Lo podemos configurar Si queremos Un color arriba Otro color abajo Si queremos Un solo color También cuando le sumamos La temperatura El aire acondicionado Se va a poner rojo Bueno en fin Es una luz Espectacular Y en general Esta camioneta Nadie la pidió Pero seguramente Muchas personas La van a querer A día de hoy Esta camioneta Cuesta 250 millones de pesos Estamos en mayo Del 2022 Y por ese precio Tiene cosas muy buenas Pero también Cosas que no tanto El volante Todavía hay De ajuste mecánico Las sillas Son eléctricas Pero bueno En mi concepto La posición de manejo Es muy elevada Para tratarse de una AMG Si estamos en una camioneta En una SUV Pero una posición De pronto un poco Más baja Se sentiría Algo más deportivo El tema De los materiales Que tenemos todavía Mucho negro piano Por todo lado Que ok Está bien Cuando el carro Está nuevo Pero esto Con uno o dos años Va a sufrir bastante El tema de la edad Que tenemos Plásticos Duros En la parte baja De las puertas Que si Es una AMG Que acá pagamos Es por performance Pagamos por La deportividad De la marca Pero también Estamos pagando Por los Mercedes Benz Que se yo Que los mapas No los incluyeran Así como Como lo incluyeran En su momento Los A200 Como lo tiene El nuevo Clase C Que son unos mapas Espectaculares Eso hubiera estado Muy bien verlo acá O también ver Unas opciones De configuración Un poco más Que propongan más Tenemos calipers grises Si tenemos Cinturones Rojos Pero En la parte Estética Afuera El que no sepa Que estamos En una GLA35 Se ve como Una camioneta Muy normal Que si Que habrá gente Que le guste La sobriedad De que No se vean Los 306 caballos De fuerza Que tenemos acá Pero Por qué no Incluir la opción Del Aerodynamic Package Para esta camioneta Con la GLA35 Vamos a hacer Una prueba Que creo que Nadie ha hecho Acá en YouTube Probando carros Y probando Mercedes Y vamos a hacer Que se parquee Totalmente Solo Entonces Lo primero Es colocarle acá El sistema De parqueo automático O parqueo autónomo Pero lo vamos a hacer Algo diferente Veamos acá Que pasen Estos carros Y vamos a ver Que tal lo hace Lo primero Es esperar Obviamente Que encuentre Un hueco De parqueo Acá ya encontré Un hueco De parqueo Que le damos A aceptar Colocamos reversa Y viene la magia A ver si se A ver si es capaz De parquearse Realmente sola Yo no estoy haciendo nada El carro El carro se partió Totalmente solo No había nadie En la posición De conducción Y entonces El sistema Funciona Voy a pasar Al otro lado Para hablarles mejor Ahora si Un detalle De este sistema Es que Nuestras queridas Calles De Bogotá No funciona Tan bien Por el tema De que Pues acá No tenemos Vías Ni líneas Bien marcadas Los espacios De parqueadero Cada quien Parquea como quiera Pero en un centro Comercial O en condiciones Ideales Donde si Tengamos líneas De parqueo Va a funcionar A la perfección Vamos a ver Cómo la dejó Yo sé Que era un parqueadero En perpendicular Y no en paralelo Pero pues vean Respecto a la calle Quedó perfectamente Alineada Y respecto al carro De atrás Igual Y bueno Acá si teníamos Un poco más de espacio Entonces el sistema Que funciona Funciona Y bastante bien Si las condiciones Son lo suficientemente Ideales Para que funcione bien Y bueno Hasta acá el video De esta GLA35 Espero que Lo hayan disfrutado Recuerden Si les gustó Denle like Compártalo Suscríbanse Si me lo ha hecho Y muchísimas gracias A Motoriza Por prestarnos La camioneta Está La verdad Muy interesante Y para el mercado Colombiano Se podría decir Que es una compra Sensata Yo Les voy a despedir Con un launch control De 0 a 50 km por hora Y nos vemos La siguiente semana Con un video nuevo Bye bye ¿Cómo muchas gracias Esto aparece en los que muertes tun